¿Qué tal amigos? Muy pero muy buenas noches. Hoy es primero de septiembre de 2022, exactamente son las 9 de la noche con 3 minutitos y el día de hoy tengo una información importante para ti que es justamente cómo cobro los premios que he ganado de Lotería Nacional de Bolivia. En caso de que sean premios pequeños, porque ya si tú ganas alguno de los premios mayores de Lotería Nacional de Bolivia, por ejemplo, vamos a irnos con el ejemplo del sorteo que va a realizarse el día de mañana, que es este de acá, Vivencita Bucupiña, se va a realizar mañana 2 de septiembre a las 7 de la noche y se va a transmitir por Bolivia TV. Vean que aquí hay premios mayores, me estoy refiriendo a 150.000 bolivianos, 20.000 bolivianos, 10.000, 5.000, 2.000 y 1.000 bolivianos. Cuando ustedes son ganadores de alguno de los premios mayores, sí o sí, los recogen los premios en la oficina departamental regional de Lotería, allá ustedes sean de Santa Cruz, de La Paz, de Veni, en cada departamento hay una oficina departamental, ahí tienen que cobrar los premios mayores porque les van a hacer una ceremonia, entrega, y pues van a sacarle fotitos y así, para publicarlo en sus redes sociales. Entonces, sí o sí en las oficinas, ya, esto es lo correcto y lo que es válido, ya, según las instrucciones de Lotería Nacional de Bolivia, sí o sí es en las oficinas regionales. También en las oficinas regionales van los más de 8.000 premios en efectivos que se dan por comienzos o terminación de tu boleto. Entonces, no solamente las personas van a ganar, pues, 152.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000 u 8.000, sino que también Lotería Nacional de Bolivia regala premios pequeñitos, según terminaciones y comienzos, que en este caso hay premios de 20 bolivianos, 30 bolivianos, 40 bolivianos, 50 bolivianos y 100 bolivianos. Entonces, a muchas personas como que les parece un poco incómodo tener que comprar el boleto primero en un lugar físico. Hay pocas personas que sí compran de manera virtual, pero de todas maneras, en caso de que ganen cualquiera de los premios pequeñitos, igual tienen que ir a las oficinas para cobrar sus premios pequeñitos. Entonces, he visto que hay muchas personas que están buscando esa manera de poder cobrarla legalmente. Ya, o sea, según las normativas de Lotería, solo se cobra en las oficinas regionales departamentales de Lotería. Pero hay algunos puntos de venta en Santa Cruz que les dan, o sea, tú compras en ese punto de venta y en el mismo punto de venta te lo canjean, ya, o sea, que te dan nuevamente tu premio ahí mismo para que no tengas que ir tú hasta la oficina regional, sino a tu punto de venta más cercano. Y me estoy refiriendo al punto de venta en Santa Cruz de la tienda Vision Chic, que queda en los pozos entre Calle Caballero, Entre Aroma y Quijarro, que lo hace, ya. Y uno que otro agente de venta que decida hacerlo, ya. No es obligación de los agentes de venta, pero hay algunos que lo hacen. Ahora, eso podrían ustedes consultar al momento de comprar su boleto, ya. Y ahora, para las personas que quisieran cobrarlo de manera virtual, yo, Beatriz Ochoa, como agente de venta de Lotería, hago lo siguiente, ya. Y es que les ahorro dos trayectos. Primero, el trayecto de que ustedes tengan que ir a un punto de venta. Se comunican conmigo, yo les muestro los boletos, o sea, les voy a mandar fotos de los boletos físicos que yo tengo, para que ustedes escojan sus números. Escogen los números, me dicen quiero estos tres, quiero estos cinco. Entonces, ya escogieron sus números según las opciones que yo les doy. Y una vez me dicen que escogieron los números, yo les paso un código QR para que me hagan el depósito, ya. Posterior a eso, que me depositan, me mandan la captura. Yo les voy a anotar, porque en la parte de atrás de cada boletito, hay una sección donde se hacen dos a los datos personales. Ahí yo voy a colocar sus datos personales del comprador. Y yo me quedo atenta ya al día de sorteo, porque yo los voy a tener los boletos físicos, ya. Y bueno, que ahí también se les da la opción de que ustedes no se preocupen, porque si ganan alguno de los premios, yo me encargo de comunicarles que ha ganado un premio pequeño. Y yo también les hago la transferencia después. Entonces, así sería la compra, ¿no? Que yo la habilito de manera virtual y que si es que ellos ganan algún premio, yo también se los deposito a su misma cuenta. Ahora, yo tengo los boletos físicos y como yo siempre voy y saco nuevos boletos según cada sorteo que va saliendo, entonces al momento ya yo de sacar más boletos, a mí me lo devuelve lotería como agente de venta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le hace también en el punto de venta de Visión Chic? También se hace lo mismo en Santa Cruz de la Sierra. Entonces, esa podría ser una opción ya que sale directamente de mí como agente de venta y lotería. Si ustedes quieren, pues se pueden comunicar conmigo. Yo tengo mis redes sociales. En Facebook tengo una página de Facebook que está como Vegita Ochoa. Y en TikTok también estoy como Vegita Ochoa. Entonces, ahí pueden encontrarme. En Facebook hay un enlace incluso a mi WhatsApp directamente y ustedes ahí me pueden mandar un mensaje. De todos modos, les voy a pasar, bueno, junto a este video tutorial, les voy a dejar el link de mi página en Facebook para que si ustedes quisieran optar por esta opción de compra, pues lo pueden hacer conmigo directamente. ¿Listo? Ah, se me olvidaba. Después de que yo añado en la parte posterior sus datos personales, les voy a mandar un video en el que yo estoy diciendo que ya están ahí. Les muestro en el video que se han notado sus datos personales atrás del boleto que ustedes han escogido. Y ya con eso se termina la compra. Posterior a eso, yo estoy atenta al sorteo. Y me fijo también si ustedes han ganado alguno de los premios. Y pues si son de los premios pequeñitos, yo se los devuelvo de esa manera digital. Si fuera, ya en el caso de que sale un premio mayor y que me han comprado de esta manera, lo que yo hago pues es ya coordinar con esa persona para ya entregarle, porque sí o sí necesita aportarlo ese boleto para poder cobrarlo su premio. ¿Listo? Entonces, esa sería la manera que yo les propongo como manera opcional. No es la primera vez. Yo ya lo vengo haciendo desde enero, desde el sorteo billete de la fortuna. Lo he hecho con amistades y ya lo he hecho con otras personas de algunos municipios en donde no llegaba lotería. Entonces, me hablan de otros lugares porque ya me conocen. Listo, espero que este video te funcione, te sirva, te sea útil. Te dejo el link de mi página en Facebook para que puedas visitarlo. Te deseo muchísima suerte si estás participando de este sorteo nacional Virgencita de Urquipiña. Y pues nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Nos vemos.